No genera ningún peligro, ni ningún sonoro potencialmente destructivo. Lo que se vio en la costa, entre la sexta y la novena región, es Malemoto, aquí y en Burundi. Miren cómo se viene saliendo el mar. Apúrense. Píguenla, píguenla. Estaba pensando que era una pesadilla. Son las primeras casas de dichato. La gente flotaba, no había que hacer eso. Aquí hay mucha gente muerta. La gente flotaba, no había que hacer eso. No se me ponga tan mal, si aquí estamos todos bien juntos, para volver a empezar. Yo estoy aquí. Yo creo en ti. Tú eres mi estrella, mi fuerza. Empezamos a soñar. Empezamos a imaginar cómo se va a reconstruir este país. Y hoy día en la mañana esto me encuentra lleno de optimismo y entusiasmo. Por toda la comunidad tenemos que ayudar. Esa es nuestra misión. Bueno, el deseo de los niños es tener pronto un colecto nuevo. Y ellos están activistas como yo, en mi caso, de líder del colecto. Hoy día se nos devuelve la esperanza. Y con mucho activismo desde el primer llamado que recibí de Felipe Budillos, de Levantemos Chile. El deseo de los niños es lo mejor que nos lleve más allá. Vivir, vivir en el cielo, amar la tierra ideal. Nosotros, junto a los niños, llegaremos más allá. Arriba, arriba los sueños, abajo, abajo los miedos. Nosotros, junto a los niños, llegaremos más allá. Con sala de computadores, con una sala de jugar, con columna. Arriba mi gente. Se dagupta... ... ... ... ... Gracias por ver el video.